Es brutal, pues, el contenido de ese video. Brutal. Es evidencia de muchas cosas. Así es que no puede haber... Para empezar, no sé si es en Puebla, Los Hechos, o es fuera de Puebla, eso también... También no lo conozco. ¿Tiene algo? ¿Tiene algo? No, ¿verdad? No tiene ubicación precisa. Pero es un hecho verdaderamente de enorme brutalidad. Que la autoridad de cualquier lugar donde haya ocurrido debe intervenir. Debe intervenir. ¿Quién es este señor? ¿Que es capaz de un hecho de violencia tan grave? ¿De verdad que sí? Necesita asistencia. Asistencia psicológica. ¿Sí? Entonces, seguramente las autoridades ya están investigando los hechos. Y localizando al señor. Entonces, voy a ver. Si se grabó. Mira.